Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rincón del Hechicero, mi nombre es Angie Saiz Los invito a que se suscriban al canal, denle click ahí a la campanita y les va a llegar la notificación cada vez que suba un video Siempre debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también Y recuerden de mandarme a Facebook el Rincón del Hechicero, todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia Lecturas de runas, ogam, tarot, vidas pasadas Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot Sanaciones, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños para romper votos de pobreza Sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, hago muchísimas cosas Entonces, bueno, mándenme un mensajito a mi página Y ahí voy contestando todas las dudas que tengan acerca de las citas y les doy los costos No tengo otras redes sociales más que las que están debajo de mi página Hay personas, como les he dicho, que se están haciendo pasar por mí, están usando mi imagen y mis videos Pero yo no me hago responsable de esas personas Son personas que para mí no tienen nada que hacer y nada más están viendo que hacen los demás Porque ellos no pueden tener un éxito propio Pero bueno, ya saben que los domingos son domingos de horóscopos Martes, hechizos, rituales, predicciones y jueves paranormal Y veamos cómo va a estar la energía para los signos estos días Y ya saben, con lo que siempre les digo también Chequen los horóscopos de otros días, de otras semanas Porque a lo mejor es lo que les va a pasar esta semana O es la guía de lo que necesitan en este momento Entonces veamos, a ver, para Aries Aries, ten cuidado con temas de salud Porque aquí se ve que por ahí hay algo que puedes tener una recaída O algo que a lo mejor esté oculto, puedes salir Aquí te marca como que ahorita viene el periodo de doctores, de análisis Todo lo que tenga que ver con cosas de salud Y también puede ser cosas de un seguro social También puede ser como de un seguro médico, de gastos médicos Todo lo que tenga que ver con cosas, ¿cómo se llama? De salud, es importante que te cheques Hay un proyecto aquí que puede ser que se caiga O que no se den los tiempos que tú quieras Entonces pon atención y no pongas toda tu energía en eso Porque puede ser que si no, te vayas a decepcionar Y puede ser que a lo mejor estés invirtiéndole mucho tiempo, dinero o energía Algo que ahorita no va a fluir Entonces espérate tantito Haz una pausa, a ver realmente si vale la pena Y mejor enfoca tu energía en otro tipo de cosas Porque hay otros proyectos que te pueden dar mucho más O que puedes empezarlos a echar a andar Y que es diferente a eso que se puede detener Y te marca aquí que pongas atención en el estómago En el estómago y la cabeza Y los números son 1, 4 y 22 Tauro Hay un viaje que se ve que está pospuesto Y todavía puede ser que se quede igual Que se quede en stand-by No se ve que sea algo que se vaya a dar Los proyectos ahorita pueden empezar a detenerse otra vez Hay un dinero que está ahí detenido también Entonces puede ser un dinero que tú estabas esperando O que estés a lo mejor como Pues sí puede ser un dinero que estés esperando Ya sea que te lo den o que te incrementen A lo mejor un crédito o que te llegue un bono O algún dinero que estaba ahí pendiente de algo viejo Y es algo que se va a detener Entonces ahorita espérate No es momento de que inviertas Cuida tu dinero No prestes tampoco Y es importante que hagas una estrategia De aquí a lo que queda de este año Porque el dinero se ve que va a estar lento Entonces guarda tu dinero Cuídalo Hay algo que vas a tener que arreglar con tu casa O el lugar donde tú vives Entonces checa que puede estar ahí pendiente Que igual iba relacionado con ese dinero Si te quieres cambiar de casa Ahorita no es buen momento Espérate un poquito más Aquí te sale el 3 Puede ser a lo mejor 3 meses más Para que la energía empiece a fluir Y que todo se empiece a acomodar Y pon atención en las rodillas O de la rodilla hacia abajo Y los números son 4, 15 y 22 Géminis Géminis vienen ahorita muchos cambios para ti Ahorita vienen nuevas oportunidades Las cosas van a seguir también un poquito lentas O así en picos Pero si tú empiezas a fluir Y te empiezas a abrir a nuevas oportunidades Las cosas van a estar mucho mejor para ti Ten cuidado con todo lo que firmes O con lo que te entreguen firmado Porque puede ser que a lo mejor O no leas las tetras chiquitas O que por ahí hay algo Que a lo mejor te pueda perjudicar Entonces ahora sí que Todo lo que tenga que ver con trámites No se los encargues a alguien más Trata de hacerlos tú O si es alguien también que te está ayudando Tú también trata de checarlo Porque puede ser que si no firmes algo Que luego te puedas arrepentir Vienen todavía como algunos conflictos Y malos entendidos en la familia Entonces trata de no pelear Y de no engancharte Los números son 4, 17 y 22 Y pon atención en la garganta Toda esta parte de aquí Sobre todo la digestión, la tráquea Y ahora veamos con cáncer Cáncer, ahorita no sabes Ni para dónde hacerte Te está costando trabajo Tomar el control de tu vida Vienen muchos cambios para ti Vienen muchas cosas que se están moviendo Pero te está costando trabajo fluir Te está costando trabajo moverte Ir hacia adelante Necesitas dejar de ser tan cuadrado Contigo mismo Necesitas empezar a ser más flexible Y abrirte a nuevas oportunidades Tienes muchas cosas para que te vaya bien Pero necesitas empezar a confiar en ti Eso te va a ayudar a que la energía se mueva Y que todo empiece a fluir Si no, vas a estar como agarrado de una rama Y no vas a poder observar Ni tener las otras cosas Que el universo tiene para ti Y te marca aquí Que pongas atención en la cabeza Entonces chécate todo lo que está ahí en la cabeza Acuérdate que la cabeza es migraña Insomnio, mareos, pelo, ojos Todo lo que está en la cabeza Y los números son 3, 15 y 22 Leo, hay muchas cosas Que se están moviendo Cosas que pueden ser favorables para ti Pero te estás resistiendo al cambio Tienes que hacer limpia de personas De las que tienes a tu alrededor Deja de aferrarte a todo Porque aquí te marca que estás como muy aferrado A la parte del pasado Te está costando trabajo soltar Iniciar cosas nuevas Pero también iniciar con personas nuevas O a veces iniciar solo es mucho mejor Deja que todas las personas del pasado Que no sirven en tu vida O que te están estancando Déjalas que se vayan No te aferres No las estés buscando No tienes que sentirte aceptado Si las personas se van Déjalas Porque aquí se ve como que Haces cosas para que las personas O te acepten O para pertenecer a un grupo Entonces tú trabaja en ti Trabaja en tu autoestima Eso te va a ayudar muchísimo Necesitas ser fuerte Pero ser fuerte tú Recupera esa fuerza Empodérate Para que puedas lograr Todas las cosas que tú quieres Hay un proyecto que puede ser bueno para ti Pero aquí te marca algo hasta enero Entonces puede ser que ahorita Las cosas estén a lo mejor igual También como en picos Un poco inestables Y en enero empiece a Pues empiecen a mover las cosas Y empiece a llegar algo mejor para ti Entonces no te desanimes Mejor ahorita planea las cosas que tú quieres Haz una estrategia De cómo quieres terminar el año Y de cómo lo quieres iniciar Eso te va a ayudar muchísimo Y te marca aquí que los números son 44, 36 y 22 Y pon atención en las muñecas En las muñecas y en las manos Virgo Virgo hay un proyecto que está ahí a punto de resolverse Hay un dinero que va a llegar inesperado Que puede ser bueno para ti Trata de no gastarlo en cosas que no necesites Y también tampoco trates de guardarlo Pensando que no vas a tener Porque ese es un sentimiento de carencia Entonces tú tienes que pensar y que visualizar Que ese dinero es una energía que va a fluir Y que así como llegó Tú puedes pagar las cosas que tú necesites O comprarlas y de nuevo va a llegar No que lo malgastes Pero me refiero que la energía con la que tú guardes ese dinero No sea una energía de pobreza De carencia o de miedo Porque si no va a ser justo lo que vas a traer Esa carencia Hay una persona de tu familia Que ha hecho algunos chismes Enredos malos entendidos Y que puede ser que sea la causante De muchos distanciamientos Entonces si puedes arreglar algo con esa persona Para tú volver a estar cerca de tu familia O de las personas que tú consideres como familiares Que sean importantes para ti Arregla esos malos entendidos Acércate a las personas que tú quieres No te alejes por caprichos de otras personas O porque a lo mejor alguien anda ahí echando su mala vibra No les des ese gusto Y ahorita es importante que te enfoques en ti En las cosas que tú quieres hacer de aquí en adelante Para que también puedas concluir el año bien Y te marca aquí que pongas atención En la espalda baja Y los números son 9, 22 y 36 Libra no seas tan caprichoso A veces eres un poco indiferente Y tratas a las personas que te quieren un poco mal Entonces trata de ser agradecido Trata de acercarte a las personas que te aman Que son importantes para ti Pero que tú también eres importante para ellas Ahorita es importante que a lo mejor Dejes ese enojo, esa frustración O esa apatía que de repente tienes Y que empieces a vivir y a disfrutar la vida Ahorita vienen tiempos un poco complicados Puede ser que a lo mejor por lo que estamos viviendo No puedas tener tanta vida social Pero tienes que tener paciencia Las cosas, todo va por tiempos, va por ciclos Entonces no te desesperes Vienen cosas buenas para ti Y donde tú estás, estás en muy buen lugar Entonces no te desesperes Y los números son 15, 22 y 36 Y aquí te marca nada más que cuides la piel Puede ser resequedad Pueden ser granitos Pueden ser a lo mejor como algún hongo Entonces ten cuidado con eso O si es alguien que tiene alguna cicatriz De hacer que haya algún problema De que eso no esté cicatrizando bien Scorpio Qué bueno que estás reencontrándote Con las personas que quieres O que son importantes para ti Pero todavía no estás al 100 Tú sientes que las personas te buscan Porque quieren sacar provecho de ti Y no, las personas te buscan O se acercan porque quieren estar cerca Porque te quieren Porque te tienen cariño Porque quieren convivir contigo Deja de ser tan egoísta El negocio puede ser que empiece a fluir Que empiece a estar bien Trata también de no ser tan presumido No contar tus éxitos No contar las cosas Porque puede ser que la misma mala energía De las demás personas Te estanque tus proyectos Y que todo se detenga Ahorita vienen cambios buenos para ti Ahorita puedes tener como una rachita buena Pero no te marca que así va a ser De aquí a que termine el año Entonces también guarda dinero Y tampoco te confíes Trabaja en tu negocio En tu proyecto En lo que tú quieres Pero también guarda dinero Porque vienen luego a lo mejor Unos periodos un poco lentos Y te marca aquí Cuidado con las vías respiratorias Porque puedes tener una recaída Y los números son 15, 22 y 36 Sagitario Sagitario Estás logrando todas las cosas Que tú quieres Cuídate también De problemas de salud Trata de no estar con personas Que a lo mejor están conviviendo Con alguien más O andan saliendo mucho a la calle Todo lo que tenga que ver Con trámites y documentos Van a ser cosas Que vas a poder resolver muy fácil Aquí te marca que vas a hacer Un viaje pronto Y ese viaje puede ser muy bueno para ti Hay un resultado que estás esperando Y que también va a ser positivo Vienen muchos cambios para ti Vas a cerrar este año muy bien Estás llegando al lugar que tú quieres Me refiero como a la meta De las cosas que tú quieres Pero vuelve a ponerte otras metas Vuelve a ponerte planes, proyectos O sea, traza otra vez Esa nueva ruta Para que puedas lograr Eso que tú quieres Vas en el camino correcto Es importante también Que no gastes en cosas que no necesitas Ahorita es momento ya De que guardes dinero De que ahorres Y de que tampoco estés saliendo tanto Aíslate un poquito de nuevo Y aquí lo más importante Es que empieces a trabajar mucho en ti Empieza a trabajar en ti En lo que tú necesitas Si necesitas hacer ejercicio Ponerte a dieta Algo que es importante para ti Tú ponte como prioridad Y ponte tú como un proyecto personal Eso te va a ayudar mucho también A que termines el año al 100 Y te marca que los números son 8, 15 y 22 Y cuídate mucho De todas las enfermedades Entonces ten cuidado Sobre todo aquí te marca Algo en el estómago Pero aquí es más como De la digestión O algo del intestino Algo que esté por ahí Y ahora veamos Con Capricornio Capricornio Aquí te salen problemas de dinero O problemas de bancos O problemas de cosas De créditos Ten cuidado Porque puede ser Que a lo mejor O te clunen la tarjeta O tengas ahí como un cargo de más O hay alguien Que en tu trabajo O en tu casa A lo mejor está agarrando dinero Ten cuidado Y no te confíes No des a lo mejor Tus documentos O tarjetas A personas que Pues a lo mejor Que les puedes tener Una confianza ciega Y que no sabes Lo que están haciendo Y te marca también Que hay un viaje Que va a estar pospuesto O detenido Pero aquí es un viaje No es de placer Es como para ir a hacer Algo de trabajo O algo de algún proyecto Hay algo también Que vas a tener que arreglar De papeles Pero aquí te marca Algo de trabajo Entonces checa Que necesitas en tu trabajo Arreglar Porque esos trámites Puede ser que a lo mejor Te alenten ese proyecto O que ese proyecto Se detenga Porque es algo Que necesita firmas Y que necesitas ellos No es buen momento Para invertir Espérate un poquito Y te marca aquí Que pongas atención En los hombros En los hombros Y en los brazos Y los números son Siete, nueve y veintiséis Acuario Acuario Ya empezaste a trabajar Pero también No has sido muy sincero Con las personas Que te aman Te has guardado A lo mejor Las cosas que tú traes O las cosas que tú Estás haciendo A lo mejor Por sacar provecho De otros Entonces No seas así Mejor di las cosas Como son Acepta la ayuda Que te están dando Pero también Sea agradecido No seas mentiroso No te guardes Esas cosas Porque a lo mejor Pensando que si alguien Sabe lo que estás haciendo Ya no te va a ayudar Las personas que te van a ayudar Te ayudan porque te aman Pero tienes que aprender A ser agradecido Porque si no No te va a llegar Nada bueno En esta vida Y aquí te marca también Que hay algo que traes Ahí pendiente Con tu papá Perdona Sana Y eso te va a ayudar A que tus relaciones Y todo lo que esté alrededor Empiece a fluir Y esté bien Ten cuidado Porque aquí te marca Problemas hormonales Entonces Chécate Y si eres mujer Aquí marca problemas A lo mejor Que puede ser La meno O sea la menopausia Quistes Miomas Algún problemilla ahí Y también puede ser Problemas en las vías urinarias Entonces bueno Chécate Y los números son 15, 42 y 36 Pisces Pisces Ahorita estás en un momento Donde vienen muchos cambios Hay una persona En tu familia O muy cercana a ti Que está enferma Hay algo que tienes que sanar Con tu mamá O con una abuela O alguien que sea tan cercano A ti como si fuera una mamá Es algo que tú solito Tienes que sanar En tu corazón Tienes que cuidarte también Aquí te marca mucho cuidado Con las vías respiratorias Y por lo que estamos viviendo Aquí te marca Que alguien de tu familia O tú Puedes tener una recaída O un problema de salud Porque aquí marca Como que alguien va a estar En un hospital O en cama Entonces trata de Estar al pendiente De cuáles son O quiénes son las personas Que pueden ser vulnerables Y te marca también Que ahorita es muy buen momento Para que cobres ese dinero Que tienes ahí pendiente No es momento de pedir Un aumento de sueldo O de a lo mejor Buscar un trabajo O un proyecto Espérate tantito Porque aquí hay algo Que puedes hacer también Por tu cuenta Que te puede ayudar muchísimo A que puedas dar Como ese levantón Que necesitas en este momento Y también a independizarte Si ya eres independiente Entonces busca De qué manera Puedes dar ese brinco Porque eso te va a ayudar muchísimo Y los números son 4, 25 y 32 Y aquí también te marca Que pongas atención Aquí te marcan los pies Las pantorrillas Y los pies Entonces chécate Porque por ahí puede haber algo O si hubo en algún momento Un esguince Una torcedura Una fractura Eso te puede dar lata De nuevo otra vez Entonces bueno Ya saben Cómo va a estar la energía En estos días Todavía estamos Ya saben O sea con la energía Sumamente fuerte Hay que mandar luz Amor a todo el planeta Hay que tratar de vibrar alto Hay que tratar De no engancharnos Hay que tratar De despertar A los demás Que están dormidos Porque hay muchas personas Que todavía no tienen conciencia Personas que a lo mejor Todavía no entienden nada De cómo se maneja la energía Y qué está pasando en el mundo Cuáles son los mensajes Que nos están dando El agua El aire La tierra Y el fuego Entonces si elevamos la vibración Y nos conectamos Con esa energía Y despertamos Van a ver que las cosas Van a ser buenas Para cada uno Espero que estén teniendo Un día Tarde Noche Maravillosa Dependiendo del momento Que vean este video Y ya saben Que les mando un beso Con mucho cariño Que les mando un beso 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 Gracias.